¡Fuerte el aplauso para el señor Germán Medina! ¿Y cómo te sientes cuando te aplauden así mal ahí en el teatro de verano? Así como loco, así está. Arrancó light, ¿eh? Arrancó light. Claro, porque en realidad es un sentimiento encontrado, indudablemente. Te mentiría si te digo con cualquier artista lo que... Estamos recorriendo mucho barrio con la burga. ¿Yo qué soy? Es como que hablé, es tu conciencia hablando. ¿Qué es eso? Lo hablé, lo pensé, lo dije. Es una mañana que no te preocupes. Perfecto. Pasan cosas. Yo me preocupo porque vos tenías una pregunta para mí hace como dos meses. ¿La vas a hacer? Que decís acá al aire. No, no sé si es al aire. No, fuera del aire. Nos levantamos y nos vamos nosotros. Después al aire cambia. No, no sabes lo que es la pregunta. Yo le cuento a la gente. Yo cuando vine a desayuno, que estuve por unos días, simplemente estuve por un... Ay, no, se emociona de nuevo, no. Porque fueron pocos días, pero intenté. Pero calondo, calondo. Sobre todo porque dormí muy poquito. Pero yo no estaba cuando vos viniste. Por eso, me dijeron, qué lástima que no está Lucía, porque Lucía tiene una pregunta para hacerte. Pregunta muy grave, muy... Sí, ¿la querés hacer ahora? Muy comprometida. No, grave no. Ah, no, estás, estás, estás. Grabe jamás con eso. ¡Wow! Hay que disfrutar de la vida. No, pues tampoco grave. Grabe son otras cosas. No, no, eso no es grave. Porque aparte mi respuesta es sí. No, la pregunta... La pregunta no era grave. Era una pregunta fuerte. De la intimidad. Pero no grave. Sí, sí. Ah, y saltamos de este lugar que la gente no entiende nada. Pero la gente que está mirando no sabe de qué pregunta es. No, una pregunta fuerte. ¿Puedo decirlo o sin decirlo? No. ¿Puedo? No, perfecto. Pero ni siquiera con sinónimos. ¿Puedo decirlo o sin decirlo? Escúchame, Germán, vos estabas hablando del aplauso en el Teatro de Verano. Bueno, indudablemente uno como artista busca la respuesta del público. Sería raro que yo te dijera, ah, si me aplauden no me gusta. Creo que a mí lo que me cuesta un poco, sinceramente, es como el debajo del escenario, la cuestión de frases que utiliza la gente a veces para felicitarte que están raras, que uno las respeta, pero te dice, sos todo lo que está bien. Bueno, no. Venía a casa un rato. Créeme que no. Y no es de falsa humildad, es real. O sea, no soy todo lo que está bien. Estoy más cerca de ser todo lo que está mal de todo lo que está bien. Igual eso, obviamente, te lo está diciendo en eso que acabas de hacer. Exactamente. Por eso, cuando hay una respuesta, cuando es ante una respuesta de algo artístico, indudablemente que uno es agradecido porque, a ver, indiscutiblemente uno puede intentar dedicarse al arte, pero si la gente no lo acompaña, es imposible. Realmente. Pero hay como un aplausómetro, o sea, decís, en esta nos aplaudieron un poco mal. No, no, no. Mirá, te voy a ser sincero. El aplauso puede mentirse. Yo voy a un escenario y Diego y Lucía son amigos míos y le digo, bueno, aplaudan. Aplaudan. El aplauso es contagio, entonces ellos empiezan a aplaudir y la gente alrededor empieza como... No te puedo creer que hacen eso. Bueno, habría que aplaudir. Sí, claro, claro, claro. Hay muchos comediantes o gente que trabaja también que baja el micrófono para que la gente lo aplauda. O sea, yo estoy actuando, ¿viste? Yo estoy acá. No, porque no sé qué, no sé qué. Diego, Joca. Y bajás el micrófono y estás acá como la... Y la gente está como... Bueno, parece que hay que aplaudir, hay que aplaudir. El aplauso se puede mentir más. La risa no, la risa es genuina. Algo te genera gracia o no. Si no te hace reír, no te va a hacer reír. Muy difícil mentir la risa. El aplauso es... Bueno, un aplauso para... Bueno, es difícil. Una risa para... ¿Entienden? Y hablando de hacer reír, hace unos días hicimos una especie de, no sé si es debate, pero charlamos sobre una de las polémicas que se genera todos los años, que tiene que ver con hasta dónde puede ir el humor en carnaval y no de qué cosas nos podemos reír y qué no. También fuiste parte un poco de eso, con un chiste, una alusión a algo del presidente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué pensás al respecto? Yo lo vivo absolutamente natural. Yo trabajo de esto, es mi trabajo, es mi fuente laboral. Yo básicamente voy a seguir intentando hacer reír en todos los espacios que implique mi trabajo, porque es mi profesión, insisto. Mi intención no es hacerme gracioso, mi intención en ningún caso es ser operador político de nada ni de nadie. Me importa muy poco a quien votes a la hora de verme haciendo lo que hago. Hoy estoy inserto en carnaval y comprendo que hay determinadas cuestiones, que es hacer humor político. En ningún caso mi intención, ni además la realidad, si ven el espectáculo, es hacer humor político para un lado. Yo hago humor político para todos los lugares. Y te pregunto lo del límite, porque habla de algo personal. Mi límite primero es, la intención en ningún caso es herir ni ofender. O sea, yo hago humor. El humor siempre va contra algo. Siempre que tú haces humor, vas a ir contra algo. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser los zapatos de Cuca. O sea, básicamente uno va contra algo. Después está en uno, tomarlo personal o no, como receptor y como espectador. Como espectador quizás yo me río de chistes de arquitecto, de carnicero y de abogado. Y cuando le toca a contador, y yo soy contador, digo, ah, ¿cómo te vas a reír de los contadores? Faltó el respeto, es un ordinario lo que hace. Bueno, pero nos reímos de un montón de gente antes. Tú te reíste de un montón de gente antes. Eso es importante tenerlo en cuenta. En ningún caso es personal. En este año yo hago humor político con el presidente, con Carolina Cose, con los sindicatos, con el PICNT, con Mieres, con... Obviamente que, insisto, entiendo las reglas del carnaval y las reglas implican también que una murga haga humor político. ¿Cómo se hace? De otra calidad. O sea, humor de todo punto de vista. O sea, la realidad es que, obviamente, si hay que pedir disculpas, se impide. Yo, en ningún caso, siento que estoy hiriendo... Personalmente nadie te dijo nada a nivel interno. No, 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 no. ¿Y qué te generaría si te llaman por teléfono? Nada, todo más que bien. No sé quién me puede llamar y bajo qué, diciéndome qué, pero me parece maravilloso que tengamos esa ida y vuelta. No, pero si hay un político que te llama... La verdad, mirá, intentá evitar el personaje que estás haciendo porque me molesta. O tal comentario. Bueno, si es personal, 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 me costaría no hacerlo porque, básicamente, uno elige también exponerse. Uno está expuesto, laboralmente hablando, y me parece que uno debería reírse de uno mismo. Lo invito a todo el mundo a reírnos. Es maravilloso reírse de uno mismo. Y es maravilloso reírse hasta de lo que uno puede votar o de lo que uno puede elegir. Realmente, ¿por qué no nos podemos reír? ¿Cuál es el límite del humor? Y el límite es el de cada uno, en realidad. No hay un límite. Uno tiende a creer que se puede hacer reír solamente con las cosas que yo quiero, ¿viste? Y el límite no lo tenés vos. No lo tenés vos, Diego, no lo tengo yo. No estoy hablando del público, ¿no? O sea, yo soy público. Yo, la mayoría de mi tiempo, de mi vida, fui público. No, sos público y estás expuesto también a que la gente se ría de vos. Por supuesto, indudablemente. En mi caso yo lo elijo, ¿no? En el caso de los políticos quizás no lo eligen. Yo eso... Yo lo comprendo, pero al mismo tiempo están en un escenario de recepción, de humor. ¿Por qué no? ¿Por qué hay alguien con el que se puede hacer humor y con alguien con el que no? Realmente eso yo no lo comprendo. Y sectorizar el si me gusta o no el humor, depende de lo que voto o no, habla más de uno que del humorista. Me parece que el humorista, el comediante, debería repartir la cancha lo más posible a la hora del humor, porque insisto, a mí no me interesa a quien vote. Pero de verdad, no lo digo despectivamente. Es mi trabajo. Yo vivo de esto. A mí me dan un texto para interpretar y lo voy a seguir haciendo si yo comprendo que eso no es contra nadie ni agrediendo a nadie. Yo soy muy respetuoso con lo que hago siempre, como le puedo ahorrar, por supuesto, pero no voy a dejar de intentar hacer lo que vamos a hacer y es de lo que vivo. Germán, ¿cómo te sentís en la murga? Bueno, bien, muy bien, muy bien. La murga... Estás durmiendo un montón, además. ¿Eh? Estás durmiendo un montón. Pasando precioso. Anoche... Perdón, anoche tuvimos seis... Me parece que hay que cantar mucho. Sí, 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 hay que cantar mucho. Bueno, eso es como algo distinto que tengo este año entre tantas cosas que este último año me han pasado nuevas. Bueno, esto era política. Todo un montón de condimentos nuevos. Por supuesto, absolutamente nuevos. De verdad, Lu. Yo en ningún caso en mis shows, hablando de eso, intento sectorizar ni futbolísticamente ni... Porque no me interesa, porque, insisto, no es mi intención. Ahora, inserto en carnaval, hay cuestiones que hay que decir y hacer y reírnos de un poco de todo. En la murga estoy muy feliz. Me recibieron muy bien. Es un espectáculo que disfrutamos mucho hacer y que tenemos mucho trabajo para mí, para los compañeros. El carnaval se extrañó y mucha gente que vive del carnaval, no solamente los que están arriba del escenario, hay aproximadamente 40.000 personas se dicen que viven del carnaval. Era muy necesario que volviera y que le diera fuentes laborales a un montón de gente. Germán, perdón que me voy a reír y voy a ser sincera con la gente. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque el director me acaba de decir, Victoria, hacéle una pregunta larga a Germán, porque le van a arreglar el micrófono. Entonces, acá voy a hacer... No, pregunta larga. Defina pregunta larga. Y yo, ¿cómo te voy a pasar? Me río de mí mismo. Él dice, reíte de mí mismo. Y yo me río de mí mismo. Yo decía por adentro, a ver, ¿qué pregunta? Claro, define larga, claro. Defina larga. Ya, no sé. Y mirá, Cuca. Claro, como decía, Marcelo, me decía. De mí, por estando. Claro, me decía. Confía en vos y yo. Si empezás por todo el laburo que tiene, arrancamos hoy y terminamos. Si empiezas a decir, bueno, empezamos. Trato de ir su edición familia. La culpa, la estás en las cosas sencillas. Ahora, porque el sonido está en el rango. Pero no están arreglando el micrófono, todavía no. Ah, espero, espero, espero. Ah, se arregla solo. No, no, es impresionante. Yo pensé que venían. Yo pensé que yo los estaba esperando, los estaba esperando como hacer así. Para arreglar el micrófono. Que te ponen. No, 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 está bien, está bien. No, es mucho para las 10 de la mañana. Que son 11 y pico es mucho. Pero yo me empecé a reír. No, las caritas de ustedes son maravillosas. La gente, porque claro, la gente sabe o no sabe. Pero acá se poncha a la carita que más o menos está bien. Pero hay otros que están como, que están fuera del aire. Estar en el lugar de la persona que estás entrevistando y ver la cara de una de las personas que están conociendo mirando, haciendo cara. Yo no sé cómo nos distrae el que entrevistamos. Yo estaría mirando, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés en la cara? Estoy del otro lado también y entiendo que en ningún caso salgo a propósito. No, si fuera nuevo estaría viendo, ¿por qué no me miran? ¿Por qué no me quieren un poco? ¿Qué problema? Yo sé que no eligieron que venga, pero alguien dijo que venga. Eso pasaba mucho en los eventos privados, ¿viste? Llegabas, claro, te contrataba a Lucía, por ejemplo, que te había visto en un boliche. Decía, no, porque para el cumpleaños de mi hermana es genial que vengas. Y llegabas y nadie te esperaba. Y la gente miraba como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se metió el cuidad coche a contar chistes? Yo no quiero que venga. Y la hermana estaba copada como diciendo, ¡guau, qué bueno! Pero... Germán, el tema de la murga, el tema del traje, de todo, ¿te pesa? ¿Estás bravo? No, eso son cosas, son míos, son... O sea, todos nos tenemos que vestir de determinada forma. Creo que en carnaval y puntualmente en la murga hay una cantidad de tradiciones que se respetan, ¿viste? Y que el traje, cuando viene el traje tiene que ser lindo porque si no me pincho y la ropa, no sé qué, y hay que bañarse después de este tablado. Tienen como tradición, de verdad, en el Omnius, dónde se sienta cada uno, cómo empieza la murga, cábala. Hay un montón de cosas que la gente no sabe. Divertido. Detrás de la murga, que con el traje es una de ellas. Pará, pero me está diciendo el director que cómo queda el traje después que se lo sacan. Ah, olvidate. Marcelo, no me digas más nada porque yo repito todo lo que me dicen. Hay que colgarlo. No, 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 hay que prender fuego. Queda, sí, camina solo. Queda intocable. No, 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 no. Todo, 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 en ese sentido es un olor. Ese Omnius, mamá. No, menos mal que por el tema del COVID no hay tanto acercamiento. Hay mucho, pero cada vez hay más, pero no hay tanto acercamiento con el público porque eso es distancia social. ¿Cómo puede vivir este carrabal con tu hijo? Ay, la carita a ustedes dos. Y Mateo, ¿cómo lo disfrutan? Lo veo en las imágenes. Qué cosa más divina. Nos pasamos a otro plano. Ay, mi amor. Es el mejor carnaval del mundo. Te sensibilicé. No, no, pero es que es increíble lo que pasa con Mateo, con el carnaval. Yo soy un padre que... No, no, míralo ahí, morite. No, manejalo. No, no, no. La cara de felicidad. No, 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 no. No te puedo explicar. Le copó la burga. Mateo se levanta todos los días, pero así, hace un mes y medio y pregunta, donde esté, pregunta, ¿cuántos tablados tenemos hoy? Ay, mi amor. Y ya quiere saber qué tablados son, a dónde va a ir, cosas, pide que lo maquillen. Él es un murguero en cuerpo de niño chico. Pero se comporta como un murguero, ¿eh? Sí, con responsabilidad. Arriba del ómnigo, van el... Bueno, ahí cantando. Mirá, mi amor. Sabe toda la retirada en la presentación. Con sentimiento canta. No, obvio. Sí, lo siente. Sí, sí, sí. No, no, no. Está claro lo que va a responder Germán cuando me pregunten qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Bueno, justamente eso iba a responder. Yo, Lucía también, somos padres que intentamos sostener a Mateo y en ningún caso incitarlo a que haga nada. Nosotros comprendemos, por lo menos en nuestro criterio, que esa es la forma de criar libre, que el niño, que Mateo haga... Pero la realidad es que su inclinación artística es insostenible. Bueno, lo que pasa es que vive sumergido en ese mundo. Sí, pero hay niños que puedan decir, bueno, no, en esto no me gusta o se les da vergüenza o no. Bueno, pero él lo disfruta. Él es un niño muy feliz haciendo todo este tipo de cosas y subir al escenario con Mateo, con mi hijo, compartir la pasión de uno con su hijo es realmente algo emocionante. A mí me emociona muchísimo ver a Mateo arriba del escenario porque, insisto, contestando a la misma pregunta del principio, la contesto ahora. Yo no estoy de paso intentando que la gente se ríe. Yo es lo que amo ser, es mi vocación. Entonces, compartir tu vocación y lo que uno ama con un hijo, que la familia lo pueda compartir y de una forma tranquila, y que él pueda estar en un ambiente súper lindo como el que tenemos en la Murga, que es un ambiente hiper familiar. Yo siempre tuve ese problema, ¿viste? De pensar, bueno, pero la Murga, el ambiente... Los ambientes también los construyen los que están adentro. A veces uno dice, ah, esto es una... Me siento sumamente identificado con lo que está contando Germán, porque a mí con Santi me está pasando algo parecido, pero trasladado al fútbol. O sea, Santi, que tiene siete años, o sea, edad similar con Mateo, ¿no? Sí, sí, sí. Me pide para ir, pero me pide para ir y para participar. Entonces, me agarra el teléfono y me dice, papá, vamos a ver si Defensor confirmó el equipo y armamos la planilla. O sea, entonces como que está inmerso y escucha y va y se pone en la cabina. Entonces, como que intentan ellos participar y sentirse cerca. Es realmente maravilloso. Y en ningún caso es que yo quiero que sea ni como yo. Es más, ojalá que no sea como yo. Pero de verdad, ¿viste esa cosa de que los padres queremos...? Yo no quiero ver un pequeño Germán por la vida. Claro. Pero la realidad es que me emociona poder compartir lo que amo con mi hijo. Y que eso se dé de forma natural. Que en ningún caso sea, vos tenés que venir o quiero que vengas para hacer determinada cosa. Canta, canta al final. La gente, claro, la murga canta media hora, todo, con un ensayo de un montón, con un montón de gente trabajando y la gente responde. Pero Mateo canta en el final un poquito la despedida. La gente hace... Y los murguitas miran como diciendo, bueno, parece que hay que traer un pibe. Parece que el pibe, sin ensayo, hace reír más y divertir a la gente. Pero por supuesto que los niños tienen una respuesta del público maravillosa. Y se maquilla y todo, se apronta igual que usted. Ah, no, no, pero estoy... Realmente, él cree que es Mick Jagger. Entonces, y yo como padre, me lo he cuestionado, no hemos cuestionado con Lucía como padres, esta historia de... Lo bajamos de un hondazo hablando de decir, vos, es muy chiquito todavía, ¿por qué tenemos que hacer eso? Él tiene cuatro años. ¿Por qué no podemos permitir como padres que él viva la ilusión, en este momento, de creerse que es un genio? Después, cuando sea más grande, un poco más grande, vamos a encargarnos de decir, vos, mirá que esto no es así. O sea, no sos un crack cuando te va bien, ni sos un boludo cuando no te va tan bien. Esto es relativo, esto es efímero, esto no te representa como persona. Está jugando, él está jugando. Exactamente, pero eso va a venir después. No hay cosa más linda. Hoy está jugando, como juega a ser niño. Todo lo demás lo ponemos los adultos, está jugando. Como juega a vender cosas, como juega a lo que sea que juegue a hacer el 9 del Real Madrid. Como otro niño acompañará al papá al kiosco o a donde sea. Exactamente. Entonces, en ningún caso yo trato de disminuir esa sensación. Cuando él canta, yo le digo, lo que es lindo que cantaste, hijo, sos un genio. Ay, papá, no sé qué. Y le pregunto a los otros murguistas cómo cantó, ¿viste? No, 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 no. Es una película, de verdad, es para grabarlo porque lo de Mateo es increíble. ¿Cómo la llevas con las horas de sueño? Eh, no, chata. ¿Cuántas horas está durmiendo promedio por día? Lo que pasa es que depende, hablando de Mateo, cuando estoy con él, cuando no estoy con él, cuando tengo trabajo temprano de mañana o cuando no lo tengo. Indudablemente que tenemos un privilegio este año y una suerte, que la murga le está yendo bien. Entonces, eso implica tener más tablados. ¿Cuántos tablados llegaste a meter por día? Anoche metí seis, por ejemplo. No, no, seis es una locura. Seis es un límite importante. Hoy en día es un límite importante porque además eso incluye, por ejemplo, el Xi'an, incluye el Oeste, Montevideo. ¿Cuánto está en promedio en cada tablado? Media hora. Media hora arriba del escenario, ¿no? Pero bueno, entre que llegas y te vas unos 45 minutos. ¿Cómo calculas? No, no, es que las rutas a veces son quién hizo esta ruta. O sea, 22-15 el Xi'an, 23-15 Maronias. No hay chance. En el medio nadie va a actuar. O sea, yo tengo que actuar 22-15 en el Xi'an para volver a... No, no, no se puede. Pero bueno, a veces llegás un poco tarde. Hay una responsabilidad, sobre todo, por lo menos en mi caso, creo que todos pensamos igual, respetar al público, ¿no? Que te espera y que te va a ver. Y que más o menos le dijiste que era una hora, yo y los demás, le dijimos que era una hora. Ser respetuosos con la gente me parece importante. Ahora, Germán, qué demencia todo lo que... La culpa de Colón, trato de edición, familias, digo, con la radio, el carnaval, digo, es... ¿Qué año? ¿Qué años? La verdad es que vuelvo a lo mismo. Yo soy un... Siempre me van a escuchar y aparte de este programa, creo que es el que más he venido a hablar de estas cosas y lo repito y lo seguiré repitiendo. Es de verdad, gracias al público. El público te elige o no te elige. Claro. La tonta de estas cosas, popularidad, cosas... En ningún caso es algo para uno. Es de verdad, el público te coloca en un lugar que después los laburos suceden. Yo soy un agradecido a lo que pasa. En este año y medio debuté en un montón de cosas. En un montón de cosas. Fue una cosa muy loca. Me dijiste vos, radio, tele, con los dos programas. Bueno, me ha tocado venir acá también en otro rol. De verdad son cuestiones, cositas que se van dando. ¿Cómo es la radio? Porque es como un mundo especial. Bueno, a mí me... Mirá, yo hace un año que estoy en la radio y cuesta entender el código, ¿viste? Yo soy muy respetuoso de los lugares a donde voy y aprender de los que lo están haciendo y lo hacen bien. Viste que uno a veces ve a alguien que está haciendo algo que está bueno o parecido a lo nuestro y uno a veces tiende a envidiar. Y no es por hacerme el crack, pero yo tiendo a modelar a esa persona. Modelar significa aprender, mirar cómo lo hace. ¿Cómo hace? A mí me gusta el redator tal, a mí me gusta tal periodista, a mí me gusta tal... Bueno, ¿cómo lo está haciendo esa persona? Bueno, en eso tenés cerca a Marcel, que tiene años de radio, de humorística. Igualmente, pero pasó Gustaf, también de radio, está Luciana Cunha, o sea, está gente que hace humor en el lugar donde yo lo voy a hacer. Entonces yo tengo que escucharlo, como... ¿cuáles son los tiempos? Pachela, el Pache, por ejemplo, hace un tiempo que hace humor en radio, por ejemplo, y es mi compañero de la culpa. Y lo primero que hice fue, vos, ¿qué onda? No, Germán, tenés que... Vos, el humor en radio no tenés que tratar de la efectividad humorística que sea cada 15, 20 segundos, como vos lo hacés en un teatro, o como vos lo hacés en... O además no te están viendo. La gente no te ve, no hay gestos, hay que describir otra voz. Pero aparte es más una conversa más, viste, más natural, viste, llevas un tema que pueden ser los lentes, entonces hablamos de los lentes, los diferentes tipos de lentes, pero más una conversa humorística, porque es una columna humorística, pero calmar un poco, que yo, es una de las palabras que más me cuesta, calmarme, porque soy muy ansioso, y además soy muy ansioso en mi trabajo, y el humor quiero que llegue rápidamente, porque, insisto, me pagan para eso. Entonces yo tengo que hacer reír, pero en la radio es... ¿Y cómo calmas esa ansiedad? ¿Tienes algún método? ¿Tienes siete trabajos? No, pero tiene que haber algún método, en algún momento de bajar las revoluciones. Bueno, a mí mi hijo me tira la cabeza al piso, la ansiedad me la calma en dos minutos. Los pies sobre la tierra de la vida en general, la cotidianeidad, es lo mejor que te puede pasar. O sea, el ruido, las luces, el aplauso, es un oasis. Por supuesto que, vuelvo a recontestarte la primera pregunta que me decías, es lo que uno busca, sería un demagoso y te dirías... Nadie se ría de mí, nadie me aplauda, uno lo busca. Pero en ningún caso eso es la vida. Entonces la ansiedad la calmas, cuando me voy de acá, por ejemplo, me subo a mi auto, que tiene una mugre bárbara, que lo miro y digo, ¿por qué me lavo mi auto? Bueno, ahí me calmo como diciendo, bueno, soy una porquería, perfecto. Los aplausos no eran tan ciertos. Eso calma ansiedades. La realidad, la vida misma, me parece que calma mucho. ¿Te vas a quedar hasta el final del programa? Bueno, perfecto. Fue una pregunta barra afirmación. No sé, te vas a quedar, te vas a quedar. Si la casa te hago una pregunta, dale. Bueno, pero antes de ir a la pausa, vamos a hablar de los 24 conjuntos que clasificaron para la liguilla, ¿les parece bien? Sí. Vamos a la presentación.